¡Hola! a través de aquí lo voy a mostrar a través de Facebook a ver si nos funciona me parece que aquí estamos mostrando para que también ustedes pero me parece que no tengo audio a ver si es cierto ahí sí estamos innovando estamos innovando muy bien oye María Jesús ¿cómo estás tú? bien, súper bien contenta de que esto está avanzando cierto que estamos volviendo un poco a la normalidad dentro de todo con harta responsabilidad pero bien creo que dentro de todo igual ha sido un proceso súper positivo todo esto y vamos para arriba volviendo un poco a la normalidad así que bien súper bien aparte igual un periodo igual de descanso de estar con la familia así que lo agradezco también oye cuéntame tú ¿tú desde dónde nos estamos conversando? ¿estás en Pucón? ¿en qué lugar estás hoy en día? bueno bueno vamos a empezar presentando cierto mi nombre es María Jesús yo tengo 22 años soy de Concepción nací ahí crecí también y hace ya cuatro años que estoy en Pucón la mayor parte del tiempo acá realizo mis entrenamientos acá paso la mayor parte del año y y también bueno es como estar en casa cierto así que aquí fue donde empecé a conocer todos los deportes de río y me empecé a desarrollar como deportista y bueno contarles también para los que ya están conectados cómo funciona toda esta disciplina del canotaje de Slalom ¿cierto? bueno pero tranquila tranquila vamos por parte vamos por parte dale dale mira yo quisiera bueno dejarles también a la gente que está conectada que ellos también pueden hacer preguntas ya obviamente preguntas que no incomoden y que obviamente podamos responder la cierta y todo hay un ícono ahí de consulta o sea de preguntas ustedes conectan ahí podemos mostrar también la pregunta buenísimo yo quisiera ir un poco más antes porque tú lo hiciste un poquito más rápido ¿cierto? pero quisiera irme un poquito más lento en esa parte porque ¿cómo llegas tú a este deporte? llegas a través de otro deporte ¿te interesa simplemente el kayak Slalom o de descenso o finalmente es de otra manera la que llega ¿cómo te conectas con el canotaje Slalom? esa es la primera pregunta que tengo para ti bien bueno durante toda mi vida realicé distintos deportes como gimnasia artística como fútbol como voleibol deportes de montaña también siempre he buscado la forma de mantenerme activa y la verdad todo esto de poder realizar un deporte de competición ni de manera más profesional fue un sueño de súper pequeña como que siempre dije hoy que ganas de poder estar entrenando de manera profesional y perseguir objetivos y todo el tema y bueno esto este como ganas de aprender canotaje la verdad que fue muy chica porque en Concepción se hace mucho remo ¿cierto? hay muchas lagunas y todo el tema pero bueno por ese motivo no fue posible entrar en Concepción a entrenar así que cuando terminé el colegio me vine a estudiar a Pucón Turismo Aventura en la Universidad de las Monteras bien ahí aprendí disciplinas de de aguas blancas rafting kayak pero kayak de aguas blancas en kayak grande plástico y todo el tema más que nada enfocado a a trabajar como profesional en el río como guía de rafting etcétera y bueno en ese periodo de universidad empecé a a escuchar por profesores por ex alumnas que existía la federación de canotaje donde una rama era el canotaje de slalom bueno y dije practico kayak de río hay que probar o sea quizás es el momento de sí poder lograr entrar a alguna área donde pueda empezar a cumplir uno de mis sueños que era hacer deporte de manera más profesional y así es como el 2017 sí participé en mi primer nacional nada súper contenta me fue bastante bien para hacer mi primera competencia igual bueno todo esto del slalom cierto se hace en otra modalidad de kayak no al que yo estaba acostumbrada un kayak de carbono súper liviano mucho más delgado que pesan nueve kilos comparado con el normal que de plástico pesan de 20 a 23 kilos entonces era cambiar de no sé de algo gigante a algo que tú te metías y te sentabas en el agua y era como oye como no ponerse nada o sea era como bueno a ver cómo es esto y bueno ahí empecé a participar pero poco a poco integrándome a poco a la disciplina y es así como el año 2018 participo en un nacional y logro clasificar a un mundial en río janeiro a fin de año yo participé a principio de año en nacional y a fin de año tenía mi primer mundial de kayak así que nada súper contenta miles de ilusiones dentro de la cabeza dando muchas ganas de darlo todo cierto de empezar a prepararse y todo así que así fue como me empecé a introducir dentro de del del canotaje de Salón que el canotaje de Salón que bueno que bueno mira te tengo te tengo unas preguntas ya porque la gente vamos a darle el tiempo también a que ellos puedan hacer esta estas preguntas mira vamos con esta primera que dice más o menos así a ver pasatiempo favorito bueno pasatiempo favorito del Seba Parra un buen amigo bueno mi pasatiempo favorito obviamente estar en la naturaleza haciendo deporte sobre todo estar arriba de algún kayak y nada con los amigos obviamente esto no tiene para mí un sentido solamente competitivo para mí es súper importante compartir todo lo que sé con los demás me encanta llevar gente que está aprendiendo el río y poder transmitir esa seguridad cierto o que ellos también puedan sentirse seguro en el río y que lo disfruten no necesariamente en partes extremadamente fuertes sino que hasta en agua plana uno puede transmitir y aprender cosas que en verdad es súper entretenido así que la verdad es que lo que más me gusta hacer y lo que hago casi todos los días es estar en el agua buenísimo mira yo te tengo un video acá que no sé si no alcancé a a ver tengo un video que te voy a mostrar el tiro vamos con las fotos primero que los videos lo tengo más atrás bien esto es una vuelta a la a las aguas cierto en el caso de Pucón cierto ¿cuántos meses fuera del agua y volver tú ya estás haciendo un poco de práctica hoy en día sí la verdad que bueno yo estaba trabajando cuando empezó todo esto y el 15 de marzo ya me encierro y empieza todo este periodo de cuarentena y bueno fue un mes casi un mes y medio de estar en la casa o sea de parar a estar todo el día en el agua quizás tres vueltas de dos horas cada uno a parar a nada fue como no terrible al principio no lo podía creer pero nada buscar la forma la verdad es que uno también se tiene que adaptar y siempre buscar la manera de cómo estar trabajando distintas cosas no es solamente estar en el agua siempre o sea hay que trabajar musculatura hay que trabajar elongación también hay que darse tiempos de descanso hay que fortalecer para poder volver y hace como un mes bueno en estos tiempos estuve en Concepción pude ir a empezar a entrenar a lugares cerca de mi casa con todas las medidas de protección y a empezar a trabajar y aquí en Pucón también ya hace un par de semanas por grupos controlados y todo ya se está pudiendo ir al río y empezar a reactivar todo esto así que nada súper contentos con ganas de seguir y que bueno siempre con los cuidados oye pucha mientras estábamos viendo quería mostrarte el video uno que se hizo hace un tiempo atrás a ver si es este ah bueno este este lo encontré delante la verdad que me pareció muy muy bueno porque habla muy bien de estas disciplinas que se mezclan en claramente en nuestra federación y claro ahí tiene que ver con lo que es el el canotaje de de velocidad con el este caso el slalom que ahí vemos imágenes de de lo que se se va dando hay una imagen que no pudo descargar María Jesús que pero que la que la voy a que te la voy a preguntar que tiene que ver con la vuelta al esquimal cierto o el esquim ¿cómo es en inglés? el roll 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 se les llama o esquimoroll esquimoroll etc por ejemplo esta lo encontré muy bueno en el video no sé si lo compartí me parece que sí y que tiene que ver con esta mezcla de de varias ciertas disciplinas que tiene este este hermoso deporte y que bueno podemos también ir eh por qué no algún minuto en alguna edad ir cambiando ir haciendo tanto sprint como en este caso slalom en el caso de en el caso mira de los juegos de la juventud que son los más chiquetitos se dio el año dos mil no estoy el dos mil dieciocho para los juegos olímpicos los niños y los chicos tenían que hacer las dos disciplinas y claramente fue algo muy complicado porque no era llegar y sobre todo los de sprint subirse a uno de slalom fue más difícil que los de slalom se pudieran bueno a lo mejor la percepción desde el lado de acá porque a lo mejor usted igual le puede haber costado un poco más el equilibrio pero la vuelta ¿cierto? cuéntanos un poquito de eso y esta experiencia si tú la viviste también bueno lo más importante a mí me pasó bueno cuando inicié mis primeras competencias con toda la ilusión de yo estar eh aprendiendo haciendo kayak de aguas blancas en ríos grandes acá en Chile en el sur con mucha pendiente mucho volumen de agua yo a mi primer mundial eh bueno el primer mundial era río de janeiro yo viajé antes a prepararme ¿cierto? quise ir a un mundial sub-23 en Italia en Ibrea que es una de las pistas más fuertes que hay pero yo dije bueno a ver como pista como rápido ¿cierto? eh yo lo podía correr pero dije bueno tengo que ir a probar para saber a quién me estoy metiendo de verdad y a cómo me tengo que empezar a preparar ¿cierto? ver a qué nivel había afuera y todo el tema bueno llego yo a Ibrea súper contenta todo con mi cajito de cric con mi remo de cric todo consiguiéndome un bote de plástico el eslalome el bote de carbono pesa 9 kilos yo con un bote de plástico para probar eh empiezo en esta pista y resulta que claro no no era tan fácil como a lo que yo estaba acostumbrado o sea aquí en un tramo de 500 metros hay que pasar 24 puertas ¿cierto? sin tocarlas y sin saltarse ninguna entonces digo chuta ya bueno no es tan complicado pero ya estoy acá a esto hay que darle y bueno después de ese mundial me di cuenta que claramente todas las disciplinas dentro del canotaje se complementan entre sí creo que el hecho de poder hacer canotaje de velocidad poder hacer sprint poder hacer canoa canotaje slalom aguas blancas se complementan entre sí yo estaba acostumbrada a correr digo a sobrevivir ¿cierto? a pasar una buena ola a pasar una hidráulica bien pero no estaba acostumbrada a remar para adelante tú dirás pero ¿cómo? pero es verdad es verdad el canotaje de velocidad creo que es una muy buena disciplina para iniciarse en el slalom porque te te enseña la postura te enseña la tracción que es la base para poder hacer un buen descenso en canotaje así que nada ahora haciendo contactos con otras personas he tenido la oportunidad de entrenar estas otras disciplinas y la verdad que me encanta cómo se ve esto de poder complementar las disciplinas que bueno que bueno y bueno además de eso tengo una pregunta que te la voy a dejar para más después aprovechando lo que tú dices hoy en día bueno asume una una directora nueva en el en lo que es la federación y que al parecer también tiene muchas ganas de que esto funcione y funcione bien entonces eso también es muy bueno para que la gente a lo mejor dice puesta sí pero a lo mejor no es quizá puede ser puede ser pero no no va a ser lo que cambie todo quizá bueno el directorio cierto son los que en general pueden tomar grandes decisiones pero sí es una gran ayuda porque en el fondo es tener una persona digamos ligada cierto a esta a esta modalidad del canotaje y que esté luchando además por recursos en el sentido de que siempre vayan con dirección a en el slalom así que en ese sentido yo creo que ¿qué opinas tú ahí con el respecto con eso con Karina Nahuelwal que está hoy en día como directora del slalom de Chile bueno yo creo que es súper bueno contar con gente nueva siempre creo que es súper bueno abrir las puertas cierto los ciclos deportivos duran cuatro años después de un periodo tan largo con siempre una misma dirección a veces surgen muchas dudas que va a pasar con un cambio cierto sobre todo una persona que quizá no se ha desarrollado tanto en el ar y todo pero creo que en verdad es muy bueno hacer un cambio de dirección que venga con nuevos aires que venga con nuevas ideas y con nueva energía así que la verdad estoy súper contenta creo que a pesar del slalom ser un deporte individual todos estamos de acuerdo que sin comunidad sin un equipo de trabajo ya sea de dirigentes de entrenadores de apoderados deportistas la verdad es que no se puede salir adelante porque uno necesita trabajar con muchas personas para que esto resulte no es un deporte individual ni que tiene que estar centralizado en una parte creo que tiene que esto compartirse por todos lados así que nada estoy contenta creo que se vienen cosas muy buenas y que y mucho desarrollo también sobre todo ahora que tenemos la la los codos panamericanos en Chile 2023 así que nada contenta contenta y espero y y también apoyar mucho también en en el correcto desarrollo y en las nuevas personas que están a cargo de la dirección qué bueno mira Nico Palma dice saludos Jechu o Jesús Coco cómo te dicen normalmente Jesús Jesús ya sí tuve la oportunidad de conocerla hace poco remando acá en Conce recuerda que tenemos ramadas juntas pendientes dice así es leemos más comentarios vamos leando a Francisco dice cuánto tiempo te llevó te llevó lograr un buen nivel yo estoy iniciando jamás pensé que costaría tanto un deporte ya que he practicado varios qué le dirías a aquellas personas que están comenzando dice Leandro Francisco bueno creo que es un deporte que a ver que en muchos deportes de alto nivel todos dicen bueno a ver no empecé a los 7 años no empecé a los 10 años nunca voy a poder lograr un buen nivel y no es así yo creo que es importante tener una condición previa una actitud muchas veces más que un cuerpo súper fuerte creo que va por un tema de actitud creo que el deporte el desarrollo en el deporte sobre todo en el canotaje que es mucho de de altos y bajos que tú lo vas haciendo muy bien y que de repente te das vuelta y que tienes que hacer el rol porque si no lo haces tienes que nadar primero tienes que salir del río tú segundo tu equipo que es caro se rompe o sea en el momento en que te das vuelta o haces el rol o salir del bote que se te llena de agua que el remo que salir a la orilla que sacarle el agua al bote que haces frío o sea son mil cosas que te va jugando la mente y creo que el hecho de estar ahí de llegar volver a subirse a su bote sacarle el agua al bote aunque nada es de nuevo al día siguiente volver ahí y darle y tener esa actitud de perseverancia y estar y estar y estar es una forma después para enfrentarse a las cosas cotidianas de la vida creo que que es como tomar un curso cierto para enfrentarnos a otras cosas y como todo es constancia es perseverancia es mucho trabajo mental el canotaje es mucho estar tranquilo sentirse seguro y también bueno como ya lo dije creo que es algo que rescata mucho las habilidades de la seguridad en sí mismo así que bueno constancia nomás estar ahí hacerlo una y otra vez apoyarse en otras personas y eso y bueno también ir poco a poco no saltarse no saltarse escalones porque muchos dicen ya bien ya hacer el rol vamos nomás a tirarnos para todos lados está bien está súper bien pero si queremos un progreso seguro que con resultados y todo el tema es ir paso a paso cierto oye Carlos Mulson dice felicitaciones y todo el apoyo a Karina Nahuelwal nuestra nueva directora de Slalom dice vamos a saludar acá Pucón será el gran referente dice Carlos vamos a saludar vamos a continuar tenemos una pregunta ahí pendiente y la leemos de inmediato dos preguntas pendientes bien vamos dice cuéntanos sobre tus proyectos futuros bien bueno uno de mis principales proyectos bueno ahora a corto plazo son los nacionales que están supuestos para octubre en Coyaique y noviembre en Pucón clasificando en eso el campeonato más importante cercano es un panamericano en Río de Janeiro que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos también luego no está suspendido ¿cierto? no no está suspendido ahí está pendiente respecto y bueno ya en septiembre mi proyecto más cercano es volver a reactivar el club acá en Pucón seguir con el programa que se realizó el año pasado seguir trabajándolo porque se dejó mucho ánimo de iniciar en esta disciplina ¿cierto? de seguir practicando de seguir sumando a gente así que ese es mi proyecto más cercano volver a Pucón volver a trabajar con los niños de acá con el club Antupeño y Pucón con el club de Aguas Blancas con volver al nacional de Coyaique ¿cierto? ir para allá también así que nada con muchas ganas la verdad de seguir compartiendo con más gente yo como digo es triste estar en un deporte y estar solo creo que no se siente tan bien creo que me gusta mucho ver comunidad me gusta mucho compartir con más personas ver progreso preparar generaciones que nos sigan es súper importante porque te hago yo sí queriendo subir mi nivel subir mi nivel pero después que alguien tenga que llegar a mi edad para volver a iniciar es como no sé creo que no va me gusta ir traspasando todo lo que sé para que ojalá cada vez seamos más y se pueda tener también un mejor nivel súper mira bueno también ahí nos comenta Piazza dice grande Jesús una guerrera máxima bacán que compartas tus experiencias para fomentar el deporte abrazos amiga mira y tenemos otra pregunta de a ver no sé si no le alcanzaré el arte ¿cuál es la competencia que más te ha costado o más nervio te ha causado en slalom? Uy bien a ver creo que cada inicio de competencia es como una etapa en que uno como que sube y te ves de arriba con un dron y dices ¿qué estoy haciendo aquí? así como esas eran las primeras eran como Dios mío ¿pero por qué? pero sin duda la más difícil en la que he estado y también porque fue la primera pero según he ido yendo a otras pistas y estando en otros ríos fue en Ibrea en Italia que era una una pista bien fuerte bien bien fuerte o sea y aparte era mi primera competencia mundial con un nivel súper alto este es un deporte que mayormente se desarrolla en Europa ¿cierto? allá están las grandes potencias y ver a todas estas personas pero con una técnica un feeling que tú dices Dios mío todo lo que yo creía en el nivel en que estaba en verdad no sé uno cree que está acá pero empiezas a ver en otros lados el nivel que acá y dices wow ¿cuánto me falta? y ahí fue como la primera despabilidad de decir a ver a entrenar bien paso a paso todos los días distintas áreas y seguir progresando pero sí ha sido la pista más fuerte que he estado y más linda con muchas ganas de volver también bueno yo tenía a ver si creo que puede ser esta no tampoco ay que te quiero mostrar un video que lo sacamos lo sacamos de espérate que justamente lo que tú me decías de Italia una de las de las competencias que hiciste allá no sé algo me pasa que no me no me no me ve esta cosa aquí pero lo voy a a recuperarlo mira dice tabú kayak t-b-o kayak dice grande jesús una crack gracias por acompañar por apañar perdón tanto y enseñarme tanto de lo que tú sabes te espero acá en futa en futa leufu oye vayan por ahí vía Coyayque también sí cierto vayan también diciendo de dónde son los chicos para ir saludándonos también re importante él es Tomás Barría un chico de 18 años también futuro exponente ya exponente junior del slalom en Chile desarrollando y mostrando también en futa leufu en el sur el slalom en Coyayque también hay exponentes Jaime Lancaster cierto acá en Pucón también ex generaciones que por ahí se han ido un poco perdiendo pero que en su momento estuvieron muy muy fuertes como Cristian Buenchuleo como bueno muchas más personas András Echeverría en el norte que también creo que va a estar invitado hay distintos exponentes durante a lo largo de todo Chile que somos los encargados ciertos de ir expandiendo todo esto en nuestras regiones exactamente bueno y nosotros también tratando de abarcar también el slalom que es una disciplina muy muy linda esperamos estar en algún campeonato que venga sin duda vamos a cubrirlo porque queremos también conocer un poco más de esta disciplina si bien nosotros nosotros nos hemos dedicado un poco más al sprint ha sido también porque yo principalmente soy del sprint entonces ha sido como la lógica principalmente pero vamos a ir también a los eventos que ustedes tengan vamos a estar cubriendo a lo menos Chile no sé si en Argentina por ahí vamos a ver si nos da digamos el cuero como se dice pero vamos a estar al menos en Chile sí o sí cubriendo los eventos mira te tengo unas imágenes ahora se va a a ir como en pausa la pantalla un poquito pero dame un segundo y te las voy a mostrar enseguida este está tenemos ahora sí mira te quiero mostrar esta imagen y trata esta imagen bien mira esta imagen le tengo mucho cariño el año pasado después de dos años viajando un montón haciendo amistades fuera con mujeres de otros países conocí a Sofi Reynoso una amiga mexicana encargada del programa Expand and Extend Movan en Canoe de la Federación Internacional de Canotaje y la verdad mi sentimiento siempre ha sido expandir el deporte traerlo a todos lados que todos tengan la posibilidad que el dinero no sea un un factor cierto de no poder acceder a esto sino que dar oportunidades a todos y es como es por eso que cuando supe la existencia de este programa le digo a la Sofi Sofi vamos a Chile y hagámoslo hagámoslo creo que Pucón es un muy buen lugar para poder darle un empuje nuevamente un empuje que necesitábamos también para que esto empezara a crecer y bueno ahí empezamos a tirar ideas y una de las más importantes fue invitar a mujeres de Sudamérica deportistas seleccionadas de su país vino Luz Cassini de Argentina vino Carmen Ramírez de Perú vino Ana Paula de Paraguay vino Sofía de México está invitada Mariana de Venezuela le dije mira hagamos un programa donde podamos hacer una comunidad éramos 30 personas participando entre apoderados niños kayakistas de Aguas Blancas y donde en una semana repliquemos como si fuéramos un club y podamos enseñar y explotar todas las áreas en Pucón donde se pueda entrenar slalom y bueno invitamos a chicos de Pucón vino gente de Río Bueno la Flo vino gente de Santiago Rodrigo vinieron de distintas regiones habían extranjeros de todo aprovechamos de hacer algo súper lindo y empezar a hacer a generar un método que nos sirviera a los deportistas para conocer este deporte y a nosotras como deportistas de nuestros países para te escucho ¿no se escucha? ahí sí bueno volver a replicarlo en otras partes esa era la principal idea también de que vinieran las chicas de que entre nosotras también podríamos tener la experiencia de ser monitoras de ser entrenadoras y cómo generar todo un plan así que resultó un programa súper lindo de una semana los niños felices aprendiendo yo también pucha muy muy bueno la verdad qué buena buenísimo oye este se ha hecho una vez en CHE sí una vez el Expand and Extend se ha hecho en Costa Rica se ha hecho en Tailandia y creo que así como tres veces se ha hecho en todo el mundo y bueno quiero recalcar también que es un programa dirigido por mujeres para mujeres pero también abierto a los hombres y quiero recalcar sobre todo ahora con todo lo que está pasando con el movimiento ¿cierto? cómo el deporte y en especial el canotaje nos empodera nos hace confiar en nosotras mismas nos hace más fuerte de mente y no tampoco nos desarrolla todas nuestras habilidades ya sea como mujer o como hombre sino como persona creo que es súper valorable y rescatable eso del deporte en especial el canotaje salir extremadamente de nuestra zona de confort ¿cierto? y poder enfrentar eso ahora otra cosa también que me gusta mucho y que en este programa igual lo recalcamos un montón que es un deporte que se hace al aire libre en la naturaleza creo que al momento en que uno pasa a hacer algo dentro de la naturaleza o con la naturaleza alrededor nos hace mucho más sensible nos hace mucho más sensible al cuidado nos hace mucho más consciente de los procesos del agua y por lo tanto nos genera una conciencia ambiental y un sentido de pertenencia ¿cierto? lo que nos motiva mucho más a cuidarla a protegerla a todas esas cosas así que nada los enfoques por ahí siempre y creo que es un muy buen método creo que es como tomar un seguro cuando uno es niño uno por ejemplo para alejarse de las drogas para alejarse del alcohol es como tomar un seguro de vida antes de tener todo eso ¿cierto? así que creo que es algo muy muy positivo para todos en general y como digo no solamente competitivo sino como como persona creo que son habilidades que después se notan cuando uno es profesional así que nada contenta de poder estar en esto de ayudar al desarrollo y todo el tema que buena tu apreciación María Jesús porque claro prácticamente esto va en un seguro de vida que te enseña ciertas cosas en habilidades blandas y que te da para toda la vida pero mira a propósito de eso mismo te quiero mostrar una fotografía y yo debo decir de que aquí ya como dice el doctor chapatín parece me está dando cosas en esta parte esta parte a mí ya me dio cosas eso que cuéntame eso fue un campeonato estabas entrenando bueno eso es en el río Fui acá en Panguipui hacia la cordillera un río precioso y bueno ese es el kayak cric el kayak de plástico el kayak de descenso cierto ese es un poquito más grande cierto claro más grande más volumen más pesado y bueno ahí la verdad es que estaba en un horario libre dentro del trabajo en el verano y donde hago mis bajadas y me pongo a jugar en las golas en los hoyos a hacer piruetas y todo la verdad esos son los momentos en que uno termina y sientes como poder tener ese control y en verdad disfrutar la verdad que es súper entretenido así que bueno ahí estoy jugando totalmente excelente antes de pasar la siguiente foto te tengo una pregunta parece que es un poquito larga veamos Jesús ¿en qué nivel te proyectas para los Juegos 2023 y quién más del equipo chileno va a jugar en este evento de Slalom? bien bueno los Juegos Panamericanos creo que es mi primera meta que me pongo después de que inicié en esto los ciclos deportivos duran cuatro años ¿cierto? yo inicié el año pasado en la mitad del ciclo abriendo un poco los ojos a qué se trata el Slalom y ya con todo lo que he visto lo que he proyectado lo que he estudiado porque la verdad que le he puesto toda mi energía a esto como primer propósito tengo los Juegos Panamericanos me proyecto ojalá poder estar en algún podio ¿cierto? de canotaje de kayak de kayak cross estoy trabajando me estoy proyectando y tengo toda la energía a que sea esto y bueno respondiendo a la otra parte de la pregunta ¿qué deportistas veo en esto? la verdad que hay mucho potencial en Chile vienen muchos niños con mucha energía a recibir esto puedo rescatar a Ignacio Bacovic un chico de 15 años muy buen deportista puedo rescatar a la Flo Aguirre también una chica de 15 años que está con todo también puedo rescatar a Tomás Barría puedo rescatar a András Echeguerría también un exponente con mucha trayectoria también así que nada tenemos buenos exponentes que necesitamos estar puliéndonos para estar ahí en Chile en lo más alto espero tenemos una misión súper importante que es empezar a desarrollar la canoa de slalom que ya es cierto esta modalidad la mismo tipo de embarcación pero que vas de rodilla y con una pala así que esa es la misión también empezar a trabajar más en el desarrollo de eso bueno mira tenemos un comentario ahí de Nicole en donde nos dice que se tomó la atribución de invitarla a la Laguna de Quillón yo te voy a presentar lo que es la Laguna de Quillón mira te quiero dejar doblemente invitada a ti y a los que quieras traer no es problema y esto bueno esto vas a ver cuando puedas venir a Quillón no sé si conoces Quillón que está cerca bueno yo soy de Concepción y conocí a Nicole porque yo iba a entrenar a un canal que está al lado del casino el canal Toyfeld en Talcabrano y bueno como era un lugar más residencial y que dentro de todo podía ir estacionarme y remar de lado a lado me iba a entrenar ahí y Nicole vive ahí y un día conversando fue como yo practico canotaje yo también y le dije te juro que lo único que quiero es subir un kayak de velocidad e intercambiemos tú subes al deslalom yo me subo al otro e intercambiemos conocimiento quiero traer el canotaje de velocidad acá también que se haga más en el sur porque yo digo en Chile teniendo tantos cuerpos de agua es una disciplina super factible de hacer así que nada fue caída del cielo y estoy esperando que podamos ir para allá Jesús si nosotros te proponemos hacer una una ¿cómo se dice? una un trueque tú vienes para acá nos enseñan un poco de slalom nosotros tenemos un río acá que es el río Itata quizás no tienen las mismas condiciones claramente digamos de grado que después vamos a estar conversando te los quiero preguntar pero bueno algo se puede hacer al menos un descenso ¿cierto? y nosotros te devolvemos todo el contenido del sprint incluso a lo mejor podemos hasta pasarte unos botes para que puedas tener allá en tu club nosotros encantados porque es más estamos en esa línea tratando de fomentar un poco más nuestra disciplina y y bueno y si vamos a yo te quiero mostrar aquí incluso una fotito ahí o sea un video perdón que vamos a estar con este proyecto grande que tenemos de de sentir náutico en donde en donde tú ves ahí ¿cierto? va a estar va a estar un una casa de botes de magnitudes y bueno ahí va a estar muy bien también recibida por nosotros por favor yo la verdad es que es lo único que espero siempre he dicho hoy las disciplinas de canotaje nos deberíamos unir a ser nacionales en conjunto cosa que nosotros podamos participar en su disciplina y ustedes la de nosotros o hacer encuentros antes para compartir conocimiento creo que totalmente va en eso acá en Temuco se hace creo que un poco de velocidad en Imperial pero más al sur no hay casi nada desarrollado y bueno va solamente en compartir conocimiento así que por favor pongamos fecha y hagámoslo perfecto me parece yo te quiero mostrar otra fotografía que 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 también es un momento épico yo creo en tu en lo que es el slalom que es cuando inicias inicia ahí ya la o sea este la bajada no sé cómo se llama esa parte claro eso es un drop que le llamamos cierto y claro ahí hay que levantar el bote tener un timing y poder pasar bien los desniveles ah perfecto y ahí en este caso te quería preguntar también porque este río qué grado es en el sentido digamos de de la potencia y cómo se mide bueno los rápidos los ríos las secciones se clasifican del 1 al 5 cierto según se ven los peligros se ven las medidas de evacuación las dificultades las pasadas etcétera y esta es una sección acá en Pupón del río Palguín y es la sección de Palguín Bajo que es un clase 4 ya con bastante desnivel bastante roca bastante hoyos y que igual ya se necesita un poco más de práctica y técnica la verdad que acá en todo Chile es un paraíso o sea tenemos una cordillera de los Andes con un desnivel caídas de agua y ríos en todo Chile y es como Fantasilandia del país de verdad exactamente sí así que nada feliz mira aquí se mezcla y se mezcla un poco con el tema este del rafting con el descenso normal digamos cierto que la gente lo hace digamos de manera recreativa tú igual por lo que también vi investigué un poquito en tus fotos cierto has tenido algunas cosas con rafting ha sido de manera también ligado deportivamente o más que nada de tipo de hobby sí bueno yo en el rafting yo trabajo de guía de rafting de caída de seguridad en eso trabajo y también para prepararme para eso creamos un equipo que son las correntinas hace ya cuatro años y empezamos a prepararnos para empezar a competir nacional e internacionalmente así que también he tenido experiencia de participar en tres mundiales y la verdad que el hecho de poder trabajar en equipo dentro del río es muy entretenido por ahí el rafting ha estado tomando mucha fuerza ya no somos uno ni dos equipos hay más de diez equipos en Chile y también es otra disciplina que estamos esperando que se que se una al canotaje que pueda estar federado porque tiene mucho potencial y y nada espero que que hayan avances y todo porque es un deporte muy lindo que es el hermano del canotaje del canotaje slalom del canotaje y todo y que bueno es en equipo creo que es muy entretenido tú en el caso del rafting has ido a competir porque hace hace un tiempo atrás el año pasado nosotros fuimos a cubrir un evento allá San Fabián de Alico que fue un nacional de no sé si me parece mucho que estuvo el club con la correntina me suena mucho sí bueno en ese nacional yo no pude estar porque justo calzaba con un sudamericano de slalom pero claro he estado compitiendo en nacionales anteriores estuve en un mundial en China que fue muy bonito o sea la experiencia de poder estar allá ahí quedamos séptimas mundiales estuvimos en un premundial en Argentina donde quedamos segunda luego en el siguiente mundial quedamos octava pero bueno impresionante o sea nos enfrentamos con equipos de nivel increíble con más de 10 15 años de trayectoria en esto y la verdad que mucho aprendizaje contentas de la experiencia y nada ahora se sigue trabajando obviamente hay recambios yo también no soy como de la idea de que uno tiene que estar en todo metido porque también que mucho abarca poco aprieta exacto hay que especializarse así es siempre con la idea de bueno iniciamos en eso cierto inicié en eso pero ahora estoy agarrada del slalom y es lo que me motiva y por lo que estoy trabajando y está en mi primera prioridad cierto y también es una forma de darle espacio a más personas que tengan la posibilidad de realizar deportes así que contenta se sigue el trabajo para otras generaciones para más personas y todo el tema ¿crees que será en alguna medida o no? de otra manera la pregunta ¿cómo crees tú poder masificar aún más el slalom? ¿alguna estrategia alguna acción que tú crees que es necesario realizar? bueno creo que la estrategia es distribuir los recursos sobre todo ahora que estamos iniciando el ciclo deportivo en el desarrollo creo que no es la manera de agarrar si se quiere desarrollar cierto que es un deporte que no es masificado en Chile ni siquiera en Sudamérica está masificado creo que la forma correcta es invertir en el desarrollo que no vale de nada llevar a 2 3 personas afuera siendo que todavía no se tiene el nivel para lograr un podio internacional siendo que esa cantidad de dinero la puedes ocupar aquí en Chile o en Sudamérica para en vez de beneficiar a 3 personas beneficiar a 10 15 20 o invertir en más viajes más concentrados en llevar más experiencia mostrarlo en otros lados lo mismo que conversábamos de compartir experiencias con clubes generar comunidad yo siempre he dicho que sin apoderados que no sepan cómo funciona esto no hay niños o sea si no involucramos a los padres si no les damos la confianza porque tú le dices hola un niño de 12 años o de 10 años que es como la edad promedio le dice al papá hola si queremos invitarlo a que vaya con nosotros al río al lago pleno invierno y todo es como súper poco probable que los dejen cierto así que creo que es súper importante visibilizar esto más a la comunidad invitar hacer comunidad invitar a los padres involucrar involucrarlos y todo el tema para que haya desarrollo además que yo creo que también la etapa digamos de bajar una corriente un poco más fuerte debe ser una fase más distinta más adelante primero en aguas un poquito más calmas para que se acostumbre conozca la embarcación hay un proceso ¿no? estar en agua plana acá bueno Pucón es como más el centro del kayak o de turismo aventura cierto de Chile bueno tenemos río en todos lados pero acá se hace mucho es un poco cambiar esa mentalidad a mí me pasaba que cuando estaba iniciando como que no sé yo siempre como que intenté trabajar y siempre me quise proyectar la parte deportiva entonces le daba mucho al agua plana a remar para adelante y mientras yo ya sabía el rol y veía a muchos de mis amigos que ya se iban a tirar al río pero hacía lo más fuerte yo me encontraba en el lago mirando el volcán remando en agua plana sin entender nada porque la cosa era remar nomás para mí decía ¿qué estoy haciendo? pero ¿cómo me va a ayudar esto? y en verdad es eso es partir en la base darle a eso aprovechar los espacios de agua plana de lago para entrenar día a día y es la sumatoria de todo eso para empezar a a progresar así que claro claro oye bueno igual aclarar un poco también no con el ánimo de ofender pero en general hay separaciones de hay secciones digamos de recursos el alto rendimiento tiene su financiamiento que es diferente digamos a la a la a la normalidad digamos de todo lo otro así que también en ese sentido yo creo que efectivamente tienes mucha razón hay que quizás tirar un poco más hacia el slalom sobre todo que obviamente también si se ve que la gente realmente quiere porque a veces uno yo sin conocer tanto estoy hablando la verdad pareciera ser que no no eran tanto resulta que aquí me doy cuenta que también son muchos la gente que le gusta el slalom hay algunos que están algunos mezclados como hablábamos delante como que con los primos hermanos que son el rafting cierto el descenso normal hay gente que le gusta la travesía normal cierto y no cuando digo normal que no es competencia o de alta competencia claro entonces claro ahí es donde efectivamente hay una gran cantidad de personas que pudiesen ser potenciales deportistas de muy buen nivel así que bueno hay mucha gente que se pierde por disminuir la cantidad de posibilidades de eventos y de programas de entrenamiento de exhibir esto y como digo yo siempre soy de la idea de que las disciplinas las tenemos que hacer en conjunto o sea no sé por ejemplo financiar un programa como el programa que se hizo acá en Pucón pero a nivel nacional claro solo para una disciplina siendo que ya es la misma organización es el mismo medio cambia solo la embarcación creo que es el momento exacto para hacer clic y decir venga no hagamos solamente de velocidad sino que hagámoslo también con slalom traigamos canoa y es el momento en que reúne gente de todos lados se da con conocimientos de todo y llega a su lugar y dice porque pasa mucho que niños pueden que no se sientan bien en el slalom de acá pero si agarran el kayak de velocidad y les encante como también hay personas que están en velocidad hace mucho tiempo y se suben al slalom y dicen esto es lo que andaba buscando este era el progreso que quería entonces si no se generan esas cosas creo que nunca va a haber como un desarrollo o un incremento de personas en todas las áreas o disciplinas en lugares donde no se han hecho creo que es algo súper importante María Jesús tengo la última pregunta y mira dice ¿crees que falta influencia pedagógica para el crecimiento del deporte? ¿influencia pedagógica? sí o sea que más profesores finalmente se hagan cargo de esta o más personas ligadas digamos a la parte académica puedan decir oye hagamos esto desde la escuela no sé creo que esa es la idea de la pregunta bien yo creo que en Chile tenemos mucha gente preparada para esto yo creo que lo que es difícil a veces es la falta de información o de contacto para estos espacios claro sí creo que hay gente preparada y falta un poco la mentalidad de o la energía de querer tomar este desafío porque no es fácil empezar no es fácil empezar la mayoría de las veces que uno empieza hay que poner mucho tiempo de uno cierto sin recibir nada cambio y creo que esa es la mentalidad que hay que cambiar dejar de esperar en el momento de inicio de desarrollo cosas a cambio creo que eso es algo a futuro creo que así se parte o sea no puedes esperar que de la nada bajen todos los recursos para algo que uno sabe lo que es si hay personas interesadas y todo creo que hay que empezar a hacerlo más por pasión para lograr un nivel más y que cada vez seamos más personas creo que por ahí falta un poco más creo que falta entregar más sin esperar algo a cambio inicialmente en la etapa del desarrollo y vamos esa es la parte que está un poco que tenemos que cambiar ser un poco de dejar un poco egoístas con el conocimiento y empezar a expandirlo primera desafío que tenemos María Jesús es intercambio entre los clubes así que vamos a estar ahí en conversaciones porque eso va ojalá que termine luego esta pandemia cierto esta cuarentena que nos tiene medio complicado y la última pregunta porque ya estamos casi llegando se nos pasó volando la hora hay que decirlo ya nos quedan muy pocos minutos entonces pero la última pregunta también tiene que ver con la pandemia ¿cómo lo has hecho tú? ¿están haciendo algunos entrenamientos a lo mejor físicos? están están cuéntanos un poquito qué están hoy en día con esto de la pandemia en lo que es el slalom bueno en slalom como hubo un proceso de cambio todavía no está la parte de directiva o de entrenadores informada por todo el tema de que la creo que el cambio fue a principio de año entonces por ahí bueno yo tampoco manejo mucha información de eso pero todavía no se han bajado los encargados oficialmente de cada área no nos ha llegado el programa pero sí la otra parte súper importante es el trabajo de los grupos pequeños de los clubes creo que ahí está la parte importante por esa por esa parte claro se ha estado compartiendo mucho el animar a mantenerse activo cierto a realizar ejercicio físico ejercicio de prevención de lesiones recuperar también lesiones que de repente por tener la costumbre de darle sin parar sin parar muchas veces al momento de parar como lo pudimos ahora empieza de cómo estoy tan adolorida de acá que me duele acá que me duele acá y son cosas que claro uno con el tiempo no le va prestando atención y que en verdad a veces hay que dejar de andar con la máquina así en frenar un poco darse descanso recuperarse fortalecer para volver con todo así que a eso me he dedicado a entrenar la parte física a entrenar mucha agua plana para allá ahora en septiembre cierto bueno en algunas regiones ya se está abriendo todo un poco acá en la Araucanía ya está el proceso de desconfinamiento y empezar poco a poco con protocolos empezar a activar todo esto y esperemos que en septiembre ya con mejor clima y todo se pueda dar inicio a todo fecha de campeonato a nivel del slalom entiendo que hay una fecha o dos fechas ¿cómo es lo que se viene para este año? se viene el 12 y 13 de octubre en Coyhaique en el río Simpson allá con el club de remo Coyhaique en octubre y luego en noviembre el 9 y 10 de noviembre en Pucón Pucón o sea ahí vamos a estar muy bien vamos a hacer el esfuerzo vengan y vengan con kayak también de velocidad para para poder ahí compartir de todo perfecto vamos a hacer el esfuerzo igual para ver si podemos estar en Coyhaique pero sí o sí Pucón vamos a estar nos queda muy muy cerquita vamos a hacer todo el esfuerzo de poder llegar digamos a los dos eventos y claro para poder también llevar a a todo Chile y el mundo lo que es el canotaje slalom principalmente el slalom chileno así es que eso oye alguna cosita que quisiera yo no sé si me quedó una pregunta acá no estamos hoy ok hay hay algunos hace rato que me están preguntando si te pueden seguir síganla síganla ahí está la cuenta yo yo mi cuenta la ocupo no tanto de vida personal sino que puro enfocado a deporte al desarrollo a ideas a lugares a procesos de entrenamiento y todo y nada feliz de que me sigan yo seguílos también si están interesados o si quieren echar al mar algo conversemos hablamos siempre hay algo que compartir un empujón cierto el hecho de estar conversando y todo y nutriéndonos de ideas creo que es lo importante para para aportar en el desarrollo y que más personas tengan acceso a todo esto exactamente ahí está entonces el llamado a que la sigan y obviamente poder ir compartiendo compartiendo digo las experiencias que puedan darse a nivel del canotaje hay chicos que nos están viendo desde Colombia desde Argentina y bueno muchos chilenos por cierto y agradecer la sintonía agradecer que estén todavía conectados y esperar bueno la gente que no lo pudo ver ahora lo puede ver desde las distintas plataformas que tenemos como Facebook como desde YouTube y además incluso hoy día la comenzamos a tirar a través de Twitter en Periscope quizás no se está usando mucho el Twitter ha ido está variando el Twitter sí sí ha ido bajando ahí sí o no está como muy muy tóxico pero bueno lo teníamos ahí pero principalmente estamos acá obviamente en Instagram porque aquí está la buena onda desde Argentina nos saluda Patricia Celestina así que oye vamos a estar hablando también con un amigo de Slalom Argentina el día jueves mañana miércoles vamos a estar hablando con Andras Andras Echeverría Echeverría ahí está Echeverría así es así que también invitados a todos que se puedan conectar a eso de las 20 horas vamos a estar transmitiendo nos van a quedar varios pendientes María Jesús así que voy a tener que hacer un próximo un poquito más adelante porque queremos conocer un poco más del Slalom y por qué no inclusive a pocos tiempos porque los días sábados vamos a empezar a hacer un programa especial a poco andar vamos a invitarte también a hacer una mesa de diálogo con lo que es el canotaje Slalom cosa de poder también dando a conocer con material que ustedes ya cuentan podemos hablar un poquito más también del programa ese que tú hiciste María Jesús Sunza desde Pucón hoy en día desde Concepción pero con asiento en Pucón con lo que es el canotaje Slalom y bueno nos queda un minuto para que te pueda despedir de la gente que estuvo mirando y esperemos que nos podamos encontrar terminando esta pandemia bien nada muchas gracias gracias por estos espacios creo que es súper positivo sobre todo ahora y bueno nos vemos en el agua pronto eso tremenda me quedo me quedo con la palabra final que el deporte es un seguro de vida María Jesús Sunza 2020 ahí está muchas gracias María Jesús vale muchas gracias abrazo que estés bien chau chau oye que buena la entrevista que tuvimos ahí con María Jesús nos quedan solo unos segunditos y solamente decirles que estamos en las plataformas de YouTube suscríbanse ahí estamos como full canotaje en Facebook estamos en YouTube como les decía en Twitter en Instagram claramente así que para que nos sigan para ir con más sorpresas y videos de canotaje y vamos a incorporar fuertemente esta modalidad del slalom nos vemos chau 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 Gracias.